La historia comienza con... Ah, bueno, viene con todo, pero aparece Sagan, el prota, para interrumpir la situación. Él era un hechicero y uno de muy alto nivel. Logra salvar a la chica, pero se le va un poco la mano. Y ella se desmaya. Para poder arreglar la situación, lanza un hechizo para restaurar todo. Pero antes de que ella la llevara para un lugar seguro, ve que ella era de la iglesia. Cuando va a conjurar el teletransporte, falla. Pero eso lo hizo un viejo conocido, llamado Barbatos. Lo hizo para preguntarle... Pero el prota no lo iba a hacer. A todo esto, Barbatos le comenta que uno de los archidemonios había muerto. Los archidemonios eran hechiceros muy poderosos, y de los cuales solo hay 3 en el mundo. Y era muy raro de que muriera uno, ya que con su magia podían revitalizarse. Barbatos también le comenta de que se iba a subastar las pertenencias del archidemonio, y que necesitaba del prota para poder comprar algunas cosas, ya que él no tenía ni un peso. Apenas llegan al lugar de la subasta, se encuentran con caras muy conocidas en el mundo de la magia. Pero vamos a lo importante, y también a la última subasta del día. Y era a una elfa de pelo blanco, la cual cautiva al prota apenas la vio. Y la primera puja es... Obviamente gana la subasta, y al llegar a su castillo, ahora tiene un dilema. ¿Cómo hablar con ella? En su nerviosismo, y al no decir una palabra, ella le dice... Sagan aprovecha ese momento para presentarse, y darle pie a ella que también lo hiciera. Ella se llama Nefalia, y le decían Nefi. Nefi lamentablemente pensaba que le esperaba lo peor, y la forma de expresarse como también en el lugar que vivía el prota no ayudaba mucho. Gracias que el prota recuerda un poco de su pasado, y que es algo similar a la situación de Nefi ahora, él le dice que ella va a vivir para él, ya que la necesitaba. Una clara excusa para darle una razón de vivir. Es exagerado, pero así lo pensó él. Y es bastante mejor que decirle que la compró porque se enamoró. Ahora el prota le tenía que buscar un cuarto para que se quedara. Enseguida pensó en una habitación en una de las torres, pero al abrir la puerta... Se inventa una excusa y limpia el cuarto. Bueno, al parecer funciona y Nefi tiene su habitación. Como todavía no estaba preparado el cuarto, durmió en el piso. Y el prota apenas se hizo de mañana, había preparado el desayuno. Bueno, preparar. Era leche y carne seca. A lo que ella lo critica un poco lo que comía. Y él se da cuenta de que era exactamente lo mismo que comía cuando él era vagabundo. Pero por suerte Nefi se ofrece para poder cocinar. ¡TRIURI! Para poder preparar esas comidas tenían que ir a la ciudad para poder comprar. Se encuentran con un mercader que los podía llegar a alcanzar por algunas monedas, pero el prota lo rechaza, ya que había dejado toda la plata en la subasta. Justo cuando van a caminar, el mismo mercader es atacado por unos bandidos. En esa situación los hechiceros comunes no ayudarían, pero como el prota ve que Nefi estaba algo asustada, él se lanza a ayudarlo. Los derrota a todos uno por uno, pero detrás de todos ellos había un hechicero. Pero no iba a ser trozo. Los mercaderes estaban muy agradecidos por la ayuda que les había prestado. Mismo le estaban dando dinero a cambio. Cosa que a él le parecía algo raro, ya que esta era la primera vez que ayudaba a alguien. Al llegar a la ciudad lo primero que piensa es en comprarle algo a Nefi. Y lo primero que hacen es buscarle un nuevo vestido. Y ahí entra ella, Manuela. Si, aunque no lo crean, no es nombre inventado. Es posta. Ahora Nefi se ca... No, bueno, era esa. Ya con el vestido ahora se dirigen a la próxima tienda. Y era la herrería. Esto era para poder sacar el collar que tenía. Pero el herrero le dijo que no podía hacer esto, ya que el collar estaba embuido con magia y solo lo podía abrir con las llaves del dueño original. Como se les había hecho muy tarde, se quedaron en la ciudad a cenar, dando algunas situaciones como... Bueno, pasando de eso... A la que el prota había ayudado antes era un caballero angelical, llamada Chastil. Lo que le pareció raro a ella era que un hechicero la ayudara, ya que los caballeros y los hechiceros siempre fueron enemigos. A toda esta situación la tenía que esconder de la iglesia. Pero en ese mismo día, en la iglesia el cardenal le pide que vaya tras un mago. Y sí, era Sagan. A los días, Sagan le propuso a Nefis y quería aprender hechicería. Le explica algunas cosas y le dice que a partir de ahora iba a ser su pupila. Pero a todo esto iban a ser interrumpidos por algunos visitantes. Sí, había llegado los soldados de la iglesia. Ellos se lanzaron a atacarlo, pero él era bastante fuerte. Y ahora es cuando la caballera angelical se pone manos a la obra. Chastil se tira enseguida contra Sagan. Y una vez lo tiene acorralado, le dice que ella no quería matarlo, ya que le había ayudado antes. Pero tenían que fingir su muerte. Pero a todo esto sale Nefi del castillo. Y uno de los caballeros le tira una lanza. A lo que el prota se le tira encima para recibirla a él. Por suerte no se había hecho mucho daño, pero Nefi... Ya más tranquilos en el castillo, Nefi lo cura al prota. Y también le explica lo que había pasado. A esa magia, que era para algunos maldita, la llamaban taumaturgia. Con ese poder podía controlar la naturaleza. Pero por varias razones en su vida, ahora estaba reprimida por el collar. A los días siguientes, Barbatos los visita. Nefi sigue avanzando con la magia y la relación entre ellos también. Pero en uno de esos días, Sagan recibe una carta especial. Y abre una convocatoria por los 12 archidemonios. En ese mismo día se dirige al lugar de la reunión. Y era en el viejo castillo del antiguo archidemonio. Esta reunión era nada más ni nada menos que para reconocerlo como el décimo tercer archidemonio. Y así es como acepta el poder. Cuando termina la reunión, se va para el castillo. Para poder darle la noticia a Nefi. Como también. Ahora que le podía sacar el collar, el prota dijo que se fuera del castillo. Todo esto lo hacía ya que no quería involucrarla a ella en los peligros de ser un archidemonio. De básicamente un boludo. En esa noche Nefi se encontraba en un callejón en la ciudad. Donde había perdido toda la esperanza de vida. Y quien la encuentra era ella, la caballera angelical. Ella intentó ayudarla, pero hizo un malentendido con la gente de la ciudad. Las dos se van a comer junto con Manuela. Y Nefi les explica lo que había pasado. Hablan un poco de los archidemonios, los sentimientos de Sagan y otras cosas sin importancia. Pero una sombra negra envuelve a Chastil y a Nefi llevándoselas. Los tres caballeros y Manuela se fueron directos para el castillo de Sagan. Ya que era el único que podía rescatarlas. Al llegar con él, le cuentan la situación. Y el prota ya sabía dónde podían estar. Yendo con Nefi y Chastil, ellas estaban esposadas a la pared. Y aparece quien las había secuestrado. Barbatos hacía esto en forma de venganza. Hasta estuvo incriminando al prota durante mucho tiempo con la iglesia. Todo esto porque Sagan había matado al maestro de Barbatos. Sí, a ese que mató cuando era chico. Para su plan de venganza estuvo pensando en una invocación. Con eso también le robaría el puesto de archidemonio. Pero para eso necesitaba hacer un sacrificio. Y esa iba a ser Nefi. Pero ahí es cuando llega el prota. Y a esto no hay mucho más que decir. Un super ataque del prota que no lo mata. Pero cuando lo va a rematar. Eso lo hizo porque le perdonaba la vida. Con la condición de que cada vez que lo intente matar y falle. Barbatos vuelva con un licor caro para que lo tomaran juntos. Ahora que estaba todo solucionado. Estaba sucediendo algo en el círculo mágico de Barbatos. Se había activado por el maná que había dejado el prota. Y de él emerge un demonio. Pero al estar incompleto el ritual era solo la sombra. Pero eso era suficiente para sentir lo imponente que era. Cuando estaban acorralados. Todo gracias al sello del archidemonio. Y le ordena que se marche de vuelta al infierno. Al salir Sagan y Nefi logran reconciliarse. Y ahora ella iba a volver a vivir con él. A todo esto en la iglesia. Como Justin no pudo atrapar a Sagan. El cardenal tomó la decisión de echarla de la iglesia. E iba a llamar a otro caballero para que se hiciera cargo del tema. El que se iba a hacer cargo de esto era nada más ni nada menos. Que el caballero angelical más temido. Rafael Hyundarell. Tanto como para Sagan como para ella se les venía complicada. Ya que cuando a un caballero lo echaban. Generalmente lo ejecutaba. Por ahora los días de tranquilidad volvían al castillo. Mientras el proto trataba de averiguar sobre los demonios. Nefi lo esperaba con un almuerzo de lujo. Pero esto fue interrumpido por... Sagan no le iba a dar la oportunidad a que le arruinara la comida. Entonces le golpeó con todas sus fuerzas. Y cuando cae al piso ven que era. La lleva a un cuarto y esperan que se recupere. Una vez despierta el proto tenía que darle un castigo. Ya que lo había retado. Y le dijo que tenía que ayudar a Nefi durante una semana. Esto lo hacía ya que el reconoció de que ella necesitaba un lugar para quedarse. Y también de paso le enseñaba lo que debía hacer y lo que no. Ahora con el tiempo For fue ayudando con los quehaceres del castillo. Y reconociendo como era la vida en él. Entre algunas charlas de la confianza y de como se tenía que comportar. El prota la hace llorar. Perojo con eso logra que entraran en confianza. A los días siguientes el protagonismo se lo roba a For. Contando el día a día con su diario. Nos cuenta que un día se fueron para la ciudad para comprarle ropa a ella. Y a visitar el castillo del anterior archidemonio. Para ver si encontraron alguna pista sobre los demonios. Llegando al castillo For reconoce que esa cueva fue la de un dragón. Como también en el interior se encontraban unos círculos de invocación con símbolos dracónicos. For lo activa. Y se abre la puerta de la biblioteca del castillo. Mientras tanto en la iglesia llegaba Rafael. El líder de las espadas sagradas. Tuvieron su presentación con Chastil. Y también una charla bastante extensa que terminó en tensión. Pero le terminaron dando de vuelta el cargo de caballera. Volviendo con el prota. El se estaba tomando una copa con barbatos. En un bar de la ciudad. Allí estuvieron hablando sobre el castillo. Y sobre el líder de los caballeros sagrados. Cuando de repente. ¿Eh? El prota logró calmar un poco la situación para poder hablar. Y presentarse con Rafael. Hablaron sobre Chastil. Y Rafael saca la conclusión. Y tenía que ir detrás de ella. Pero antes de que se vaya Sagan. Piensa en la amistad de Chastil y Nefi. Y le dice. También le dice a barbatos que cuida a Chastil durante un tiempo. Sagan al volver al castillo se encuentra con Nefi y For. Lo estaban esperando. Pero For se había dormido. Ahí aprovechan a hablar de ella. Nefi estaba muy contenta de que For se la estaba pasando muy bien en el castillo. Como también estaba algo preocupada. Ya que ella estaba buscando venganza. Ya que su padre lo había matado un caballero angelical. Y por eso se lleva tan mal con ellos. Pero en un momento la conversación se va para otro lado. Pero son interrumpidos por Barbato. Barbato se había teletransportado al castillo. Ya que la caballera la habían envenenado. Y mientras la estaban dando curación. For se despierta. E intenta atacarla. Sagan la detiene. Y le dice de que ella no era la que tenía que matar. Y Sagan le prometió que la iba a ayudar en su venganza. Después de un rato en la noche. Chastil despierta. Hablan con el prota para suponer. ¿Quién pudo haberla envenenado? Y lo único raro que recuerda era encontrarse con alguien que decía que era de la facción de reconciliación. Para que los magos y la iglesia se unan. Pero lo hizo todo muy a escondidas. Y solo le dio el nombre de... Ya que Chastil se tenía que quedar un tiempo en el castillo. No lo iba a hacer gratis. Y empezó a trabajar un tiempo con ellos. Llegando la noche. Sagan le dice a For que se podía quedar en el castillo. Y que con Nephi la iban a adoptar como su hija. En esa misma noche For tuvo un sueño. Donde tenía que seguir su venganza. Así que ella se va del castillo. Al no encontrarla Nephi le avisa a Sagan. Y salen corriendo a buscarla. For se estaba yendo al castillo del antiguo archidemonio. Justo cuando va a abrir la puerta la encuentra él. Si, era Rafael. El mismo que había matado a su padre. Ella se tira con todo hacia él pero... Logra aparecer Sagan para salvarla. Así es como comienza la lucha contra el caballero angelical. Con la particularidad de que Sagan había inventado un nuevo hechizo muy poderoso. Estaba claro que el prota le iba a ganar. Pero Rafael no era alguien normal. Ya que se vuelve a levantar. Él tenía una regeneración que ningún ser humano tenía. Ya que había tomado la sangre de un dragón. Al levantarse For empieza a contar sobre su padre. Era un dragón legendario llamado Orobas. A él le decían el sabio. Ya que siempre trataba de mostrar sus conocimientos con los humanos. Hasta que un día For encuentra al caballero tomando su sangre. Rafael al ver que ella era la hija de Orobas. Se tira con todo contra ella. Pero en ese momento los para a Chastil. Que entró por el portal que había dejado a Barbatos. Ahora es cuando tienen tiempo de hablar. Sagan le pregunta a Rafael que estaba haciendo. Ya que se dio cuenta de que él se estaba tirando directo sin intención de atacarla. Sino de recibir un golpe. Todo esto empezó a suceder cuando For nombró a Orobas. Y Chastil se da cuenta que... Si Rafael estaba detrás de la facción de la reconciliación. Pero todo esto fue interrumpido por una de las defensas que tenía el castillo. Era un golem que estaba combinado con un demonio. Ahora es cuando el monstruo carga su ataque. Pero iba directo hacia... Cuando se esclarece todo. Vemos que Rafael recibió todo el golpe. Ahora el prota se enoja y rompe el golem. Que lo pudo haber hecho antes eso. Pero bueno. Y antes de morirse Rafael cuenta su relación con Orobas. Él dijo que era un amigo y peleó a su lado. Ya que tenían que matar a unos demonios que estaban en la tierra. Pero por un momento aparecieron más demonios. Por eso Rafael quería ser una facción que hechiceros y la iglesia pelearan. Juntos contra esos demonios. Y que una pieza clave para esto era Chastil. Los vuelve a interrumpir el golem. Pero esta vez Sagan y Chastil van a pelear juntos. Y lo matan. A todo esto Rafael sigue contando de Orobas. Le propuso su sangre para que pudiera salir con vida de la pelea contra los demonios. Ahora casi todo estaba explicado. Pero lo que nadie entendía es como había matado a tantos hechiceros en el camino. Ya que se decía de que él había matado a 499 hechiceros. Pero él responde. ¿Ah? Rafael en realidad era alguien bruto. Que no sabía cómo relacionarse con los demás. Y daba la impresión siempre de ser agresivo. Mismo cuando Aless habló a ellos sonaba amenazante cuando él no tenía esa intención. Pese a todo llegan justo a darle un poco de curación. Y ahora Rafael tenía algunas cosas más que hacer en la iglesia. Así que se va. Ahora Ford tenía que dejar la venganza de lado. E iba a vivir una nueva vida con Sagan y Nefi. Mientras tanto en la iglesia el cardenal cada vez se estaba volviendo más loco. Y también era el que había envenedado a Chastil. Pero en ese momento llega Rafael. Y un malo. Yendo a otros días, la caballera ya se había recuperado. Así que podía irse del castillo. Justo antes de irse y hacer las pases con Ford. Bueno, al parecer le había salvado la vida a Sagan. Y ahora empieza a trabajar en el castillo como mayordomo. Y a partir de ahora lo que queda es relleno puro. A Rafael le dan un brazo, hacen una cena y de camino a comprar todo se encuentran con un fonógrafo que no funcionaba. Sagan lo reparan, bailan y lo donan a la ciudad. Y ahí termina el anime. Obviamente este anime, como muchos otros, nos deja muchas incógnitas. Y una buena historia para seguir. Pero no creo que salga otra temporada. Así que tocará seguir leyendo. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias!